Ella me hizo un cruce, me invitó a su casa, apagó las luces, que tenía su marido y me enganché. Ella me hizo un cruce y yo le llegué, me invitó a su casa y me involucré, apagó las luces, no le pregunté, tenía su marido y me enganché. Ella me hizo un cruce, me invitó a su casa, apagó las luces, que tenía su marido y me enganché. Ella me hizo un cruce y yo le llegué, me invitó a su casa y me involucré, apagó las luces, no le pregunté, tenía su marido y me enganché. Inversión, Inversión. Loma Latin Record, un saludo muy especial de Morenito, tu próximo regidor. El caso. De La Caleta. Pasó un evento, mira, que está lloviendo. Este muchacho tenía una presentación allá, se recantelaron más de cinco altitas. Estaban por faltar. Dar una disculpa públicamente. Se le agradece, mi hermano. Toma Latin Record. Y si la invasión musical, muchas gracias Morenito, no hay problema, todo bien. Eso pasa.